La madre está presente en la producción artística del ser humano. Lo está en la literatura académica y en la popular musicalizada. De ambas ha obtenido la materia prima esencial para escucharla en la sonoridad musical que agiganta el espíritu del mundo. De lo contrario, parafraseando a Nietzsche, el mundo sin la música y la madre sería un error o no existiría. En la obra de Gorky está la madre universal y la inseparable de sus hijos, al margen de la ficción novelística, en la vivencialidad de las madres de Nietzsche y de Borges, que contrastan con el trágico final de la madre de Poe. La madre, en la memoria sonora de los colectivos, aparece en contextos comunes de ingratas y gratas reminiscencias. En veneraciones religiosas, en sentimientos asociados al patriotismo, a la libertad, a los males sociales y a la misma música. Por el hijo, enrumbándolo hacia el arte musical, como sucedió con la poeta rusa Marina Sivieta Yeva, que nos narra en su libro biográfico Mi madre y la música, la disciplina rigurosa, excesiva, en su formación artística. La madre aparece en composiciones poéticas y musicales paralelas en estética melancólica. Serán más sentidas mientras mejor expresen la autenticidad del sentimiento mayoritariamente dramático hacia la madre. Nuestra realidad íntima y cotidiana, tanto como nuestra vida social, se modela y ordena en función del sentido de las palabras, sostiene Rabinovich. Y es más intenso su significado cuando estas palabras se visten con un sobre todo musical. Letras que expresan situaciones de ausencia eterna o temporal de una madre, el perdón o el arrepentimiento de un hijo, la devoción y el cariño que le profesan, y hasta ese silencio humano que únicamente puede ser escuchado por el corazón de la madre. De esto se aprovechan los ejecutores del poder mediático con el reduccionismo, la simplicidad, la economía de señales en tiempo y espacio expresados en códigos imperceptibles, quedando los perceptores inmersos en lo fugaz de la valoración dicotómica de bueno o malo. Es recurrente el sentimiento de gratitud y lo incomparable de su existencia, y el dulce acompañamiento materno desde el cielo en la orfandad terrena. O en la gratitud humana hacia Dios por ser la obra más perfecta y valiosa creada por él en el universo, a la que él mismo desterró del paraíso. El denominador común en las letras ya en el vallenato caribeño, en la morenada andina, en el canto palestino, en los signos patrióticos y religiosos, o en el uso de bancos de voces programadas de las empresas multimedias asiáticas, es el persistente sentimiento triste asociado a la madre, a la idea constante de la pérdida irreparable y la omnipresente orfandad paradisiaca que puede ser atenuada en los brazos maternos. Pero es la autenticidad de lo que se dice lo que caracteriza a la literatura musical materna, como lo no dicho en otras formas del lenguaje humano. El conocimiento de nosotros mismos y del mundo implica siempre el lenguaje de nuestro propio. Es decir, no existe literatura musical sin la experiencia comunicativa del mundo. Desfilan por estos diálogos variedad de intérpretes y ritmos musicales, sin que resulte tan importante, sólo referenciales, la nacionalidad y la racionalidad. Esto ha servido a empresas para romper barreras de carácter semántico, anulando la diferencia en beneficio de la industria, desde la trivialidad para uniformizar aspectos conductuales dramatúrgicos. Lo opuesto, como ejemplo más relevante de la naturalidad expresiva musical, aún no enturbiada desde el pentagrama anterior ecuatoriano, es el dúo Bowen-Villafuerte. El israelí Shomí Shabbat, en su canción titulada Ima, Mamá, nos impulsa a imaginar sinergias vitales entre hijo y madre. Expresa todo lo que significa símbolo maternal, sionista o no. No, el amor a la madre carece de todo tipo de subterfugios ideológicos y doctrinarios. Para la madre no hay hijo excluido, salvo que rayen la locura. Si este fuera el caso, quedará una luz amorosa en el instinto maternal. Así como a la primera le pide a la madre que lo deje luchar, el español José Ángel le comparte su dolor producto de la discriminación social, en su canción Soy Cristiano Homosexual. Los colombianos Farid Ortiz, en El Vallenato, la mamá de uno, expresa el amor de la madre que no es discriminante y asimila el efecto rebote de los dolores del hijo. José Raúl Mejía, en Llora, una madre, retrata a la madre del hijo que si no es guerrillero es paramilitar. Con la proverbial sencillez asiática en la canción china titulada Gracias, mamá, se le agradece, pero en ese agradecer es imperativo el saberla escuchar. Claro que lo entendemos con facilidad. No obstante, pocos lo cumplimos. El amor de la madre no solo alcanza para proteger a los hijos, se extiende hacia el infinito, supera la tarea hogareña para proteger al padre de sus hijos. Dios me desdías lo expresa en la canción a mi mamá. Ante la madre, en la interpretación amor en vida de Víctor Escalona, toda consideración maternal es ecuménica, porque todo lo que germina, todo lo fecundo, tiene una poderosa polisimbología uterina, infinita en el acto de parir. La madre no es solo para un hijo, es para todos los hijos del mundo. En cualquier sitio que el hijo se encuentre, cantará a la madre, que en todas las culturas es relacionada con la fecundidad, con la procreación y el amor incondicional. En el colectivo no se racionalizan ni se esquematizan preferencias. Lo que más importa es el sentimiento, a veces reprimido y otras veces en la explosión de las emociones. Ritmos musicales como pasillos, sanjuanitos, yaravir, fox incaico, boleros, ranchera, guayno, vals y baladas. Rock, ballenato, merengue, bachata, chamamé, cuecas, tonadas, morenada, zamba, carranga. Pueden ser gratos y asumidos como propios por las vivencias asociadas a la música. porque el amor, la armonía maternal se adapta a cualquier ritmo, aunque parezca que mejor se lo expresa a través del pasillo y del tango, así como el amor a las mujeres que se aman se lo diga en el bolero en apreciación de José Balsa. En la información mediática son muy pocos los que se refieren a los autores de las letras y a los compositores. Tienen preferencia las voces de los intérpretes, gracias a la masificación verbal simplificante de la música. Antidemocrática porque en la práctica se opone a la diversidad y a las diferencias culturales. Poco se difunde la vida de poetas, versificadores, letristas que se pierden en un pasado borroso desde la década de los setentas porque luego a falta de poesía surgen los rellenos verbales, resisten los clásicos que escribieron o no sobre temas para ser musicalizados. Refiriéndonos a pasillos recordamos a Rosario Sanzores, Julio Flores, Gabriela Mistral, Remijo Romero y Cordero, José Ángel Buesa, José María Egas, Augusto Arias, Juan de Dios Pesa, Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Pablo Aníbal Vela, Libardo Parratoro, Pablo Restrepo López, Alfredo Vaquerizo Moreno, Amado Nervo. Estos bardos entre los mayores influenciados por el romanticismo, el modernismo de Darío o los simbolistas franceses. Además, la expresión musical en la sociedad del espectáculo proyecta un mensaje ya empaquetado, directo, que corresponde al intérprete. En nuestra cultura es más potente un instrumento audiovisual multimedia que un libro, sobre todo para los jóvenes. Si antes era el receptor radial, ahora es el teléfono móvil, usado en los diferentes espacios urbanos o pueblos rurales urbanizados. las letras a la madre en el contexto pasillero es más rica la producción en Ecuador y Colombia, naciones donde se adaptó mejor este ritmo, con marcadas diferencias uno del otro. en general percibimos distintas culturas, diversos pueblos, donde el primer motivo de entendimiento globalizador autovinculante es la madre. Estas madres superan discriminaciones y prejuicios sociales, culturales, religiosos, políticos, superan hambre, pobreza, violencia, hasta llegar a arañar utopías. O puede ser que sientan los azotes trágicos sofocleanos con los que a veces los hijos flagelan el alma de este ser. Sin embargo, en defensa de los verdugos, ella vulnerará cualquier rol impuesto por la sociedad. Estadísticas señalan que una mujer es asesinada cada diez minutos en el mundo. Los casos de femicidio, en vez de decrecer, se incrementan por encima de las leyes que tratan de protegerla. Mueren muchas madres asesinadas por esposos, hijos y delincuentes comunes. es posible que estemos retornando a la brutalidad misogénica de la edad media, con durísimas consecuencias éticas y morales para esta humanidad de invisibles paradojas. Existieran poetas, letristas, compositores, que inspirados en la madre siempre crearán textos que expresen lo más sentido desde sus particulares sensibilidades y desde la capacidad de poder convivir con la carne que ella mismo prestó. Parafraseando a Gabriela Mistral a Gabriela Mistral